Amigo, ¿todo ese guacolote es para ti solo? Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasado. Hace miles de años que no como. ¿No podrías convidarme un pedazo? Yo sabía que no podía ser cierto. Era mucho pedir. Bueno, mira, así voy a convidarte. La muerte a Macario se le presentó. Macario por hambre le convidó. Ahí en el bosque, en ese lugar, juntos comieron antes de hablar. Me has convidado, me has dado tu compañía y hasta me has hecho reír un poco. Así que estoy en deuda contigo y voy a recompensarte con un precio tan alto como nunca imaginaste. Ven. Ahora vacía tu guaje. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Esta agua, Macario, es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre que yo no tenga una razón para ponerme a la salud del enfermo. Te la doy y piensa que ningún hombre ha sido dueño del poder que deposito en tus manos. Cuidado como la usas. El mundo es una herida y el sol es otra cantina. El mundo es una herida y el sol es otra cantina. El mundo es una herida y el sol es otra cantina. ¡Ay, cómo se enamorice! ¡Ay, cómo se enamorice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a la noche!